Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir Por eso, con mi no me quedé sola Si no me quedé sola Cuando yo te acerco A mí tú me vuelves loca Si no me quedé sola Si no me quedé sola Cuando yo te acerco A mí tú me vuelves loca Quiero cabrón, me ofrecio y me lo contó Toma a la liga, me pente el reto, me pido Toma a mi liga, se lea, me pido el amor Ven, 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 ven No te venga, te venga, te venga No te venga, te venga, te venga Más duro en tu sueño, te vas duro Ya se silla por la luna, una por una Sabía que yo pongo el sueño que se está cerrada Tu padre y tu madre contigo, me pago en la hora No ocupo en la hora, lo que está brillando son la cola Papi, tírate ahora Papi, no me dejes sola Papi, no me dejes sola Cuando yo te acerco Me vuelves loca Papi, no me dejes sola Papi, no me dejes sola Cuando yo te acerco Me vuelves loca A mí tú la narra brilla Se sube con tu ruido y hasta fría Tu hijasero que me dobla la barilla Y bajo hasta botar la bolilla Que en la discapacidad te coge vuelo Le gusta que la vacian por el cuero Si un beso se ve en el caramelo Y si no ponemos por el cuero Yo la confeo Este día que yo tengo escala Puede que hacer regla Tu padre y tu madre contigo Botaron la bola Yo tengo la bola Te estoy pidiendo esa mamá Papi, tírate ahora Papi, no me dejes sola Papi, no me dejes sola Cuando yo te acerco Yo me vuelvo loca Mami, no me dejes sola Si no me dejes sola Cuando yo te acerco Yo me vuelvo loca Mami, no me dejes sola Cante,wagen, gamin, gamin Mi verdad, me dejes sola Merido, gamin Mami, no me dejes sola Tú sabes que no son los que hace La pauta esta música Para no te vaya muy lejos ¿Qué? Tengo un momento Mami, gamin Lo me dice aquí el Tu sabes